El sismo de ayer. Muy buenas tardes compañeros televidentes de TN, todo noticias en efecto y es que nosotros nos hemos movilizado hacia el área de sismología de Incibume para tener más conocimiento acerca de la actividad que se ha reportado hasta este momento luego del sismo que se registró el día de ayer por la noche. Acá se encuentra conmigo el experto que nos amplía más esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, primero para comentar el evento de ayer a la noche, de las 10 de la noche con 4 minutos. Después de renalización, de haber sido renalizado, se le estimó la manera de que este evento pertenece a la misma actividad que se empezó a manifestar ya de una forma más prominente. El 27 de marzo, ¿verdad? Este sería el enjambre sísmico que ha estado localizado en el departamento de Zacatepeques. ¿Verdad? Ahorita estamos estimando ya un número mayor a 100 eventos sísmicos al menos, ¿verdad? Para el 27 de este enjambre. Los últimos sísmicos que han sido registrados ocurrieron como a las 10 de la mañana del día de hoy. La realidad con magnitudes es menores. ¿Cuántos? ¿Y puede volver reprendiéndose el número? Van más de 100 eventos sísmicos. Ahorita no puedo darle un número exacto, ¿verdad? Porque se están aún analizando los eventos de menor magnitud, ¿verdad? Que ya más trabajo analizarlos y notabilizarlos, ¿verdad? ¿Esto es parte del enjambre que ha mencionado usted? Sí, es correcto. Es parte de la misma actividad, ¿verdad? Por ejemplo, también el sábado hubieron eventos sísmicos con epicentros en las mismas localizaciones. Más que tal en la madrugada, el sábado, como 5 o 6 de la mañana, si no recuerdo mal. ¿Verdad? Comunitudes de 3, si no recuerdo mal, de 3, 4 o 3, 5, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones puede emitir en SIUME, ya que estamos en la Semana Mayor, Semana Santa, y muchas personas, pues, ya han viajado y se concentran en grupos más grandes para evitar incidentes? ¿Qué recomendaciones puede emitir en SIUME? Sí, bueno, la primera recomendación es tener presente que estamos en una zona bastante mente activa, ¿verdad? Sísmicamente activa. Tenemos que tener presente, ¿verdad?, las formas de actuar en casos de eventos sísmicos, ¿verdad? Hay que evitar el pánico, hay que evitar el pánico, ¿verdad?, de reconocer cómo es que tenemos que actuar en casos de eventos sísmicos y ser considerados con las demás personas, ¿verdad?, es saber que estos eventos se pueden dar en cualquier momento, ¿verdad?, es totalmente predecible, ¿verdad?, por lo que tenemos que saber cómo estar con calma, ¿verdad?, ante un evento, ¿verdad?, y temas también necesarios, ¿verdad?, estar. Gracias por esta información, Rodolfo, por comentarnos acerca de la actividad que se ha mantenido luego del sismo que se reportó ayer por la noche. Han escuchado ustedes, pues, que es un enjambre sísmico el que se ha venido dando desde ya hace varios días. Compañeros, ese reporte que nosotros les podemos ampliar respecto, pues, a la actividad sismológica que se está registrando en nuestro país y siempre el llamado a toda la población guatemalteca, como ya lo ha indicado el experto, a mantener la calma y siempre estar prevenidos. No olvide su mochila de las 72 horas, aunque usted, pues, se esté de vacaciones, es necesario tenerla a la mano por cualquier situación que se presente. Compañeros, es mi reporte, con ello retorno con ustedes al estudio de TN Todo Noticias. Marielos, gracias por el reporte desde el INCIBUME. Continuamos.